¡Uuuh! ¡Viva! Si, va por él, ¿no? Taiwán ¿Dónde está papá? 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 ¡Dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¡Gracias! Música Venga, vamos. Una carrera. Venga, vamos. Venga, muy bien, muy bien, volver. ¡Eh! ¡Quién tío! ¡Moder! ¡Olé, ole, vino! ¡Adiós! ¡Echa papa! ¡Echa papa! ¡Echa papito! ¡Vamos! ¡Viste, vino! ¡Viná! 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 ¡Venga! ¡Viná! ¡Vamos! ¡Viná! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Toni! ¡Papachos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Y ! ¡Ay! ¡Y-yá! ¡Y-y-y! ¡Y-y-y y-y! ¡Ay! Venga, veniu Veniu, veniu, si Ole, ole Venga, vamos Tani, Tani Ven aquí, hombre Tani Juan, no, Juan Vamos Venga, vení, vamos Vení 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 Hola 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 Sani Tani ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Se aguanta todo solo? 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 ¡Muy bien, entonces! ¡Muy bien! ¡Muy bien, así! ¡Ole, ole, ole! ¡Muy bien! ¡Ya está, don Fadi! ¡Don Fadi! ¡Ya lo que parece mucho! ¡Vamos, vamos! ¡Están listas rápido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El podcast es free! ¿Estás compadre? ¡Ay! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Me he cafuchado con un cupcake tío! ¡Suscríbete! ¡Hola!